¡Hola chicos! Acá va a ser un video de gameplay, estamos en Punto Clienta en el mapa de Solar Estamos con la Hallpuncher con mira punto rojo y silenciador, tengo unas rachas bastante raras que son Bueno, una racha bastante rara que es el paquete de ayuda, la verdad casi nunca me lo pongo Pero como pase de prestigio pues no tenía algo que... no tenía más rachas disponibles, más rachas desbloqueadas Y pues por eso me coloque esta racha ¡Oh! No sé cómo maté al otro, un poquitico de lag y lo maté, impresionante de verdad ¡Oh! El otro No sé qué está pasando acá Yo no sé, pero la verdad es que me quiero ir ¿Por qué me quiero ir? Porque ahí estaba toda la gente y pues yo no quería morir fácilmente, solo por eso Es la gracia de Punto Caliente, si no tienes un arma de larga distancia es mejor que te vayas de lo lejos Tampoco cambiar como estoy haciendo yo, sino que acá abajo hay uno Entonces es que mira, quiero jugar ahí El punto cambia, ah no, así el punto está acá de hecho Ya tenemos por lo menos el paquete de ayuda que lo tengo para cambiar de cosa por si no me gusta la primera cosa A ver, es que... Es una de las mejores attachments para esta racha Bueno, ya tenemos el UAV que lo vamos a lanzar acá porque todavía no está el UAV Vamos a lanzar el paquete de ayuda por allá Bueno, lo lancé por allá abajo pero cayó ahí Bueno, no pasa nada la verdad Bueno, nos tocó un UAV que está bastante bien, de verdad Es que acá hay una, acá hay un man, pero no sé dónde está Me voy, me voy de acá, me voy de acá LOL A ver, ¿dónde está el punto caliente? A ver, el punto caliente está allá adelante Vamos a rodear todo el mapa por si acaso para ya asegurar el Warver que nos quedan 80 puntitos Entonces para eso voy a lanzar el UAV Ya que es el UAV chetado Allá hay alguien Voy a ir por acá arriba a ver si los están allá, están allá Tampoco es plan de irme a saco A ver Ya tengo el Warver Lo lanzamos solo tengo con agresor porque solo le podía colocar un attachment Anvil LOL lol No sé, a veces como que se me salto el de ahí y me, 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 me lo coloco Me quedó una bala Uf se bombardeó Gracias Warbird Lo mato por lo menos Wow A ver si Que hay ahí uno Bien, bien, bien Ese es el punto caliente que más me gusta Debido a que uno tiene Solo son por dos lugares Bueno, tres en realidad Que uno le puede llegar Uno sería por acá Yo tengo largo Uno se hace por acá Entonces pues Bueno, ustedes no entienden Que suele matar bastante, ¿no? Y ese que no hace nada Dos asistencias Mejor Resguardo un poquito Porque casi muero ahí La verdad es que no es plan de morir Ah, me lo están quitando Uff Sacaron IPM este Me resguardo un poquito De hecho ya no está el Bien, por lo menos ya subimos de nivel Ya hay alguien arriba Entonces le pongo el coger desde acá No, al parecer no Y esta racha sí que es fea Prefiero el UAV Oh Mejor lanzamos el UAV Que creo que tiene más puntos La verdad No me fijé bien Vamos a ver si nos podemos sacar ya Atrás de las rachas Por allá viene Por ahí están todos Por ahí están todos Ah, lo sabía Me mató Muy bien, muy bien A ver Me vio Y pum De una disparo Bien Tiene un AI muy bueno Tiene una punición Muy buena, muy buena A ver LOL Habían tres ahí Imposible Y mi Warped Se hizo Ah, es que no tengo Warped En el aire LOL El AI Para que no sepas La precisión Que así se le llama El competitivo Entonces pues Gente que tiene LINE muy buena Yo tampoco es que tenga Un NINE tan mala Pero Pero pues Hay gente que Es muy cierta Con el NINE Obviamente no cuenta Los que tienen Un AIBOT Obviamente Porque no sé Que es un competitivo Oh Wow ¿Cómo hice eso? Estoy un poco Jujo de la voz Por si no No me están oyendo tanto Ahí viene uno Listo, listo Tengo ya el UAV Que lo lanzo Tengo misiles Que los lanzo Para que se me den Los misiles A ver Uno Uno para acá Y otro Y otro acá ¿Cómo que? No le di No le di No le di O sea La verdad No sé cómo le di Bueno chicos Quería contarles algo Que Que Uff Casi que se Se le logró liar Que El El video de Ledford El primer capítulo Ledford 2 Tuvo bastantes Likes Y espero Que sigan apoyando Los que no Lo hayan visto Y sigan dando Le sigan dando Likes Likes No voy a coger El punto Porque Se acabó la partida Tengo uno atrás Ah Se me hizo un dropship Bastante bueno Entonces bueno Quiero que sigan apoyando El video De Ledford Jake Jake Otra vez Me mata Jake Es muy bueno Ah ya se terminó El 150 32 Lo que importa Es la partida Siempre lo que importa Es ganar la partida Que casi nunca La gané yo Uff Ese se diste un poquito Las balas Vas a copaco Por el Pum Lo mató Quedamos Bastante bien Uff Que 62 5 What Yo quedé 23 6 Bastante bien Mi compañero Mister Popo Hola ¿Qué sufrido? ¿Cómo tuvo Tantas bajas? No Impresionante Entonces bueno Like for To si les ha gustado Este video Espero que se suscriben Para más videos Escribe Le den like Manito arriba Y lo compartan Con sus amigos Para crecer Que entre todos Podemos Adiós